Mientras en Italia, en Turín, está en marcha en estos meses la ostensión de la Sábana Santa, en Tierra Santa el Pontificio Instituto Notre-Dame Center de Jerusalén muestra una exposición permanente dedicada al Santo Sudario. El proyecto nació hace casi 10 años, como consecuencia de la donación de una escultura que reproduce en 3D las facciones del Hombre de la Sábana Santa. El profesor Luigi de Matei hizo una escultura tomando la imagen de la Sábana Santa y la reprodujo en una escultura de bronce muy hermosa. Y un día me dijeron, padre, le va a llegar una escultura de bronce, es una copia de la Sábana Santa y va a estar en Jerusalén. Entonces empezamos a imaginar cómo hacer una exposición en torno a la escultura en torno al tema de la Sábana Santa. El centro de la exposición es sin duda la copia de la Sábana Santa, protegida en una vitrina, junto a reproducciones de látigos y azotes de época romana. Un ejemplo de la corona de espinas y paneles explicativos de los estudios sobre el sudario y sobre el Hombre de la Sábana Santa. Yo creo que ofrece a los peregrinos una dimensión de la persona de Cristo muy real, muy tangible. Cuando yo pienso en una persona, no sé, en un presidente muy importante, pues sí, lo pienso un poco en abstracto, pero cuando me dicen, mira, así fue la corona de espinas que estuvo en la cabeza de Jesús. Y estos son los clavos, así eran los clavos que clavaron las manos y los pies de Jesús. Y todo eso a la gente le ayuda casi casi a ver a la persona de Jesucristo nuestro Señor y suscita un grande amor, una grande piedad, una grande compasión por Jesús en su pasión. Estamos en la época de la imagen y con una cultura televisiva vinculada a las películas. Por ello, las personas quieren ver lo que sucedió en el pasado. Hay una certeza científica aproximada de que estas imágenes corresponden verdaderamente con el Hombre de la Sábana Santa. A Turín, para la ostensión 2015, llegaron también algunos objetos desde Jerusalén, en el contexto del proyecto para el futuro Terra Santa Museum, gestionado por la Asociación Pro Terra Santa, a cargo de la custodia franciscana. Son tres ungüentarios y una lámpara de la época de Jesús, procedentes de excavaciones arqueológicas en el Monte de los Olivos. El vínculo de la Sábana Santa con Jerusalén es evidente y constante. La exposición permanente del Notre Dame Center ayuda a comprender mejor su significado. Todas esas coincidencias de todos esos datos científicos que confirman que la Sábana Santa es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, lo envolvió en Jerusalén, lo envolvió en el sepulcro, el sepulcro que ahora veneramos en la Basílica del Santo Sepulcro. Esta exposición recibe sobre todo a los peregrinos que vienen en gran número a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén quieren caminar a lo largo de la Vía Dolorosa y llegar al Golgota y después a la tumba vacía de Jesús. Por eso realmente una exposición de la Sábana Santa aquí en Jerusalén es verdaderamente una riqueza y completa la experiencia del encuentro con Jesús. ¡Gracias!